Música Sábado de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo orguido oraba así en su interior. Señor, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, piérdete de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús relata esta parábola para referirse a los que se tenían por justos. Porque cumplían a la perfección la ley de Dios a diferencia de los demás. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo cuenta en detalle todo lo que hace y le da gracias a Dios por todo eso. Como tiene clara conciencia del bien que obra, sin tener en cuenta sus propias deficiencias, hace alarde de su propia justicia y desde la perfección conseguida se compara con los demás, despreciendo y mirando en menos a los que no son como él. Estos que se creían buenos y justos lo hacían a partir de una serie de normas y preceptos que cumplían a cabalidad y desde aquí se sentían con todo el derecho de presentar en su oración una especie de cobro a Dios. El cobrador de impuestos, en cambio, sabe que lo único que tiene como propio es su pecado y lo reconoce ante Dios y le pide perdón de corazón, se presenta humildemente como tal ante el Señor. Es evidente el contraste entre estos dos personajes que representan dos modos distintos de relacionarse con Dios. El que cumple rigurosamente todo lo que está mandado en la ley, pensando que se agrada a Dios, buscando ganarse su favor, el fariseo, y el que se considera como el peor de los pecadores y del que todos piensan que también Dios lo mira en menos, el cobrador de impuestos. Dios, nos dice Jesús, escuchó la súplica del cobrador de impuestos y le concedió la gracia de ser justo, pero no al fariseo, lleno de sí mismo. Jesús desenmascara la actitud de los fariseos y declara justificado al hombre que delante de Dios se siente absolutamente indigente, necesitado del amor y de la compasión divina. El otro, el fariseo de la parábola. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No logra esta justificación, no porque Dios se lo niegue, sino porque cree que no lo necesita y por tanto no lo pide. Hoy mucha gente se siente como el fariseo, que son buenos, que no hacen el mal a nadie, que se portan bien, que no van a lugares inconvenientes. Y esto está muy bien. El problema real es que no reconoce en su vida la presencia de Dios. Nos ha dado cuenta de que si han perdido llevar una vida recta, no es por sus méritos, sino por la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Siempre debemos reconocer nuestra naturaleza pecadora y buscar con humildad al Señor para pedirle que nos libre del pecado y que perdone las faltas que día a día cometemos. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo en el fondo no deja actuar a Dios en su vida. Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y despreciamos a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, el ayuno, la oración, el limosno, y nos damos cuenta de que lo principal de que nos pide es ser misericordiosos, amar a los demás, nuestra conversión. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.